¡Feliz, que la cumpla, feliz! ¡Que la cumpla, Julieta! ¡Que la cumpla, feliz! A vos, por qué tenés? Decime que salga porque tengo seis minutos para grabar. ¡Julieta va, hace de ver, Julieta! ¿Dónde está vos? ¡Ah, ya escribieron! Salí, salí. Te juro que saco de las pelas. Es saco de las pelas, salir. ¡Sale! ¡Ata la mano! ¡Ata la mano! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡Vale, barro! ¡Hay dos huevos sanos ahí! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡No, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Que la cumpla feliz! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que la cumpla feliz! ¡Qué raro! ¡Ingresa a la casa! ¿Qué te importa? ¡Te voy a abrazar vos! ¡Mañana, garancito! ¡Qué estás haciendo! ¡No! ¡Si me hace pasar eso, mi amor! ¡Sí! ¡Ahí está acá! ¡Ahí vos! Ay, está muy malo. ¿Por qué acá hay arena? ¿Por qué acá hay arena? ¿Qué vale la Julia en tanga para avanzar? ¿A mi cabeza? ¿A mi cabeza? Se le ocurra que se le acabo atrapada. Otro maricáter ahí. ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿A quién acompañó? No se bañan en los momentos. Trae la manguera. Trae la manguera que le manguereamos el pelo así se le va a salir. No, que no se sique. Está quedando para abajo. Sí, la tengo acá. Ven. Calme. Sí, sacá la manguera así no se le seca todo en el pelo. El pari te ayuda si querés, Juli. No me mojé. Juli, el pari te ayuda. No, me mojo en todo. Lo voy a hacer para escuchar, Juli. Agarrale el agua. Ay, perdón, me estoy cruzando, no te vi. Mauricio, salí la cámara así. Mauricio, correte. Focale el culo a Ardela. No, no te vayas, no te vayas. Dale, dale. Pero, sentate. En el piso, ¿dónde estás? Hola, menudo. Juli, soy re limpita. Juli, hay algo que se va a regalar ahí, hay algo que haces. Sí, pero vos también lo hagas. Sí, nosotros somos. Chivo, nosotros hoy, Mauricio. Siempre zafamos. Y Cordero es zafo también. Sí, exacto. ¿Por qué me saca ahí afuera? No, porque no tengo que ir a bollar adentro. Esas perros, esas perros. Qué raro, la moja. Franco. Franco, está seco. Sí, está seco, no. Yo te he mojado, boludo. Salí, Mauricito, corre. ¿Tienes guerra? No, 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 no. ¿Vos querés sufrir como...? Ya sucede bastante. ¡Curtete ahora! Ya sucede bastante. Es tu cumpleaños. No, no, no. Es el de tu novia. Se te fue la mitad de la arena, Alan. No es que estoy yo acá, no. Chicas, no, por favor. A ver, no. Por acá no, Alan. Tenemos la misma esa y la mía. Tenemos la misma esa y la mía. Te juro que es rara. No, pero la iS también es igual. La iS también es igual. La iS también es cerrada, a ver. ¿Por qué Franco la mía? Con este, este es terrible Sorry Mauricio, vos estás filmando esto y te juro Mira, viste, viste Viste, viste Jueces tiernos Es rostelli Yo vengo más a tirar un poco blanco No, querida ¿A qué le filmó, querida? Hace 25 cumpleaños que tenía que ver Fue siempre blanco Yo no voy a tirar una con la pata Tengo arena Tulete, hay que poner tiendo champú ¿La arena? Qué lástima, alguien me tiró primero ¿Qué está haciendo?